Desesperados, desolados, olvidados y enfermos es como se encuentran los habitantes del barrio Millanura, gracias a que su calle principal se encuentra sin pavimentación desde hace más de 8 años, lo que les ha ocasionado muchos problemas. La problemática del barrio aquí en Millanura de esta calle es más que todo la falta de pavimentación. Hemos solicitado en varias ocasiones que nos pavimenten, pero siempre han sido evasivas, evasivas. A pesar de eso, de falta de la pavimentación, nos recategorizaron de estrato, nos pasaron a estrato 3. Yo hice una reclamación y la cual no dieron respuesta grata, sino que dijeron que no, que las calles pavimentadas, la cual se pueden dar cuenta que a esta calle le falta pavimentación. La presunta nueva categorización para este barrio suele ser supuestamente porque las calles se encuentran pavimentadas, pero las imágenes hablan por sí solas, juzguen ustedes. La calle principal se encuentra sí pavimentar y sus calles aledañas sí están pavimentadas. Pasan muchos vehículos y levantan demasiado polvo, la cual se ha afectado la población infantil. De eso, mi hijo, que es uno de los más afectados, un niño de 4 añitos que, por debido de tanta contaminación del polvo, se ha enfermado. A la falta de pavimentación debemos sumarle el tránsito de carro pesado, porque en este sector hay talleres y fábricas, lo que empeora la situación del polvo y la vía, provocando alergias y congestión a la población infantil y mayor edad. Yo, por ejemplo, vendo mis revistas, tengo mi negocio de juego videos. Todos los aparatos ahí, ahorita les muestro, tengo 3 esbos dañados. Los televisores se me han visto afectados, los ventiladores. No puedo salir acá a vender minutos, porque por ese tierrero se enferma, uno no puede salir. La vecina allí que tiene un niño enfermito, discapacitado, ellos casi no lo pueden bajar, porque ¿a qué lo van a sacar acá a comer tierra? Curiosamente, la avenida Los Maracos, que es aledaña a este barrio, hace poco fue repavimentada, pero este barrio se les olvidó. Por eso el llamado importante de la comunidad. Un llamado muy especial a ver si de pronto, con este señor alcalde, por favor, que cuando él vino acá a visitarnos, de pronto se dio cuenta en el estado que estaba la vía. El llamado de atención que le hacemos muy cordialmente acá a los habitantes del sector de Millanura, es que por favor se acuerde de esta calle que está sin pavimentar y es una paralela de la avenida Los Maracos.